El país que sigue inmerso en la lucha contra la durísima crisis económica y que al mismo tiempo desconfía de sus políticos y también desconfía del sistema político. Pero es que además la situación actual coincide con la presencia en el panorama político de un doble desafío contra nuestro régimen constitucional. Y ese doble desafío lo protagonizan el populismo comunista de Podemos y el independentismo de los nacionalistas catalanes. No llego a comprender cómo algunos políticos han llegado a creer que pueden romper la nación más antigua de Occidente sin crear con ello un conflicto de dimensiones colosales en el plano interno y también en el plano internacional. Como tampoco llego a comprender cómo para conseguir esa pretendida independencia los nacionalistas catalanes que ahora son separatistas y hay que contar con una fuerza antisistema como la CUP cuyos miembros aspiran a la secreción de Cataluña porque piensan que así en una república catalana independiente les será más fácil imponer su proyecto de abolición del capitalismo. Dicho sea de paso que hoy esos mismos reciben en el patamete de Cataluña nada menos que a Oteca. Pero si es grave la presencia del independentismo en nuestro panorama político yo creo que no lo es menos la infusión de Podemos. Partido al que se le pueden aplicar con un guante todas las teorías que describen la aparición y el crecimiento de los partidos populistas. Y ayudados por los errores de los partidos tradicionales y sobre todo por la colaboración de algunos medios de comunicación se han convertido en una opción que en algunas encuestas puede ser elegida por muchas regiones de españoles. Y ahora la fusión de Izquierda Unida con Podemos pues ha sido bendecida por el patriarca del comunismo español Julio Gita con la afirmación de que podemos tener alguna discrepancia pero todos somos comunistas. Con lo que se une a su peligrosa condición de populistas la no menos peligrosa condición de comunistas. Y además sus dirigentes no disimulan su malestar ante el marco constitucional español y no disimulan tampoco su voluntad de cambiar. A lo mejor muchos de ustedes no le han dado o no le han prestado suficiente atención a las manifestaciones del Constitucional de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Esas manifestaciones en las que sin rebozo alguno dijo nosotros no estamos para gestionar el sistema nosotros estamos para derribar. Más claro, yo creo, que ahora. Y los españoles que aprecian la democracia que tenemos gracias a la Constitución del 78 y los partidos constitucionalistas tienen que darse cuenta de que nuestro sistema político hoy está gravemente amenazado. Yo creo que es la hora de defender nuestro sistema de los que se lo quieren cargar que son los separatistas y los populistas comunistas. Y los primeros que tienen que tener clara la trascendencia de esta hora son los tres grandes partidos constitucionalistas. Claro que hay muchas cosas que cambiar en España. Claro que sí. Y esos tres partidos, el PN, el PSOE, el Ciudadanos tienen que liderar, unidos en lo fundamental, esos cambios. Pero que no se engañen a nadie. Si la iniciativa de los cambios la llevan los independentistas o los de unidos Podemos los cambios no serán tales no será un cambio de gobierno no serán reformas. Los cambios serán la distinción del marco de convivencia que tanto costó crear.